Y estamos con el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital, que se sabe del virus Nipah, que está causando un nuevo brote en la India. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Joana, buenos días, Omar, buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes han escuchado ya en las noticias acerca de un brote en la India, un estado que queda al sur, que se llama Kerala, que ha producido cinco casos, tres personas han fallecido ya, pero hay cientos de personas que están en observación. El virus se llama Nipah, N-I-P-A-H, Nipah, es el nombre de una ciudad en Malasia, en donde este virus fue descubierto en 1999. Este es un virus primariamente de murciélagos, que logra infectar a los cerdos y puede pasar, ya sea del murciélago o del cerdo al ser humano. Y lo más peligroso, y por eso es que está en el ojo de la tormenta, digamos, de muchas organizaciones que siguen este tipo de eventos, es que es capaz de contagiarse de persona a persona, a través de las secreciones, gente que vive muy junta, con la saliva, con las mucosidades, con la orina, se puede contagiar de persona a persona. Otro hecho llamativo acerca de este virus, el Nipah, Joana, Omar, es que tiene una mortalidad que va de 40 a 70%. En el brote inicial que ocurrió en Malasia, en 1999, 300 personas se infectaron y 100 personas murieron. No tiene tratamiento, se están probando algunos anticuerpos monoclonales, se está probando alguna cosa, pero es un virus que está bajo directa observación por el potencial de poder causar un brote, una epidemia en esa región, y por qué no salir a otras partes del mundo también. ¿Y qué tipo de síntomas causa, doctor? Los síntomas que causan son de una enfermedad viral típica, un malestar muy intenso, la persona cae en cama con fuerte dolor de cabeza, empieza a presentar síntomas respiratorios graves, neumonías, y lo particular de este virus, Joana, es que puede causar inflamación del cerebro con una encefalitis gravísima, convulsiones. O sea, es un virus realmente descrito por los propios expertos como un virus realmente catastrófico. ¿Y es muy contagioso, doctor? Es bastante contagioso. Cuando las personas viven juntas, se puede contagiar muy fácilmente de persona a persona. O cuando las personas entran a las selvas donde están los murciélagos, o tienen un contacto muy íntimo con sus animales, con sus cerdos, también se pueden contagiar. Es decir, nos podemos, a ver, no quiero ser alarmista, doctor, y por eso es mejor preguntar, pero ¿puede convertirse en algo como lo que vivimos con la COVID-19? Ese es el potencial, debido a que se puede contagiar de persona a persona. Y ahora sabemos que el mundo está tan globalizado que una persona que esté en Kerala hoy día, lunes, puede tomar un avión y mañana martes estará en Londres, ¿verdad? Porque hay muchos vuelos entre India e Inglaterra, se queda en Londres esa noche, toma un vuelo y puede estar en Lima en un par de días para el miércoles o jueves. Y la información que se mantiene hasta ahora es que está el brote en la India. Correcto. Bueno, desde 1999 que apareció este virus, han habido brotes anuales, casos, digamos, pequeños, 12, 15 casos. El más grande fue el primero. Este caso ya tiene cientos de personas en observación. En Kerala hubo otro brote en el 2018. Casi 20 personas lograron infectarse, como 15 fallecieron. De tal modo que es un virus que está en una, como les digo, en la lupa de los investigadores, sobre todo por el potencial de que pueda contagiarse de persona a persona. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta información que evidentemente genera preocupación. El doctor Elmer Huerta en nuestro Espacio Vital, 7 y 30 de la mañana. Espacio Vital. ¡Suscríbete al canal!